La alegría que tenemos hoy Entonces la misma estrategia, ir a buscar Al arco de enfrente desde el primer minuto Nosotros vamos a atacar a Córdoba, sin lugar a dudas Este equipo se ha caracterizado por eso, ha hecho grandes partidos De visitantes, hay corazón Almagro va a ir sin ninguna duda a buscar goles a Córdoba ¿Mario salió como lo imaginabas el partido? Sin duda Pensábamos que iba a ser una eliminatoria muy pareja Lo hablamos en lo previo, sabemos que el ambiente general Nos ponía un escalón por debajo de Instituto Y sabíamos nosotros íntimamente que no era así Porque la diferencia entre Instituto y Almagro Que los dos tienen muy buenos futbolistas Es que la gente de Instituto juega en primera Pero estos futbolistas de Instituto son los que consiguieron el ascenso Para Instituto, o sea que hace dos años estaban también en Nacional B Si los futbolistas de Almagro, los que hoy tienen Almagro Pueden jugar en la primera división de fútbol argentino También van a demostrar muchos de ellos que son jugadores importantes La gente los va a conocer más Y seguramente se daría cuenta, como lo dimos cuenta nosotros O cualquiera que siguiese a estos futbolistas de Nacional B Que teníamos chances ciertas, por lo menos, de hacer esto Un partido parejo Con leve inclinación para Almagro a mi gusto Y que estamos al alcance de poder pelear De igual a igual, sin duda Pero eso además se atajó todo hoy, ¿no? Considero que vamos a seguir con la relación que tenemos hasta ahora Y lo que cambia es hacer las cosas con la mayor transparencia Para el fútbol argentino, que es importante ¿Ustedes también lo toman como un éxito deportivo, también? Yo lo tomo a través de los jugadores Del cuerpo técnico de San Lorenzo A través del cuerpo técnico que tiene Almagro Como un éxito que le ha dado a las dos instituciones ¿No es cierto? Como un tema es muy importante Fernando, ¿está contento por la victoria de sus otros muchachos? Sí, estoy contento por todo, seguro Estoy muy contento ¿Algunos se sorprenden de verlo aquí? No, yo vine varios partidos Él ha mostrado el fútbol, ¿verdad? Que le gusta el fútbol para todos lados Y a mí esto me encanta ¿Que estos jugadores que de alguna manera Al menos por el momento habían sido descartados de San Lorenzo Tengan un éxito semejante en Almagro ¿Lo pone contento? Muy contento Porque no lo hemos desperdiciado, ¿verdad? O sea, a veces el jugador llega a ser un jugador Y cuando lo desperdiciás Termina teniendo un fracaso ser humano Hemos recuperado también seres humanos Que es importante Esa es la misión de San Lorenzo A través de la parte social que hacemos a través del fútbol Se lo preguntó a un colega Y le pido disculpas por reiterárselo ¿Qué pasa si Almagro sube? ¿Cuál sería la relación con San Lorenzo? ¿Lo tiene pensado? No, no, es muy difícil Es una circunstancia muy especial Pero bueno, de alguna forma la vamos a arreglar ¿Es cierto que hay un premio especial para los jugadores de Almagro De parte de San Lorenzo de Almagro Si llegan a ascender? No, de parte de San Lorenzo no Está consensuado con Almagro De parte de la televisión En el sentido de que hay una gran participación de la televisión El año que viene con Almagro Que es lo que pretendemos sacar nosotros como anticipo Como para poder paliar esta situación Muchas gracias ¿Puedes tener alguna chance? Después de lo vivido en estos 90 minutos Con un equipo de ascenso Yo creo que jugamos muy bien Lo único que nos ayuda un poco es la cancha Yo creo que si la cancha hubiera estado mejor Hubiéramos jugado un poquito mejor por abajo, ¿no? Da la impresión de que estaba mejor parado Que la contra de ustedes Pero ellos tuvieron un poquito más de la pelota Sí, puede ser que hayan tenido un poquito mejor la pelota Pero nosotros tuvimos mejores ocasiones de gol que ellos Que no la pudimos aprovechar nada más ¿Es ventaja decir que un 1 a 0 Usted lo lleva a la final? No, yo creo que tranquilamente Allá en Córdoba se puede remontar ¿Qué es lo más difícil que viste de este equipo de Almagro? No, yo sé que juegan bien de medio para adelante Juegan muy bien, hay que tener cuidado nada más Pero hoy yo creo que tuvieron dos situaciones De gol, de 2 a 3 Y nosotros tuvimos más que ellos Que no pudimos concretar nada más ¿Qué jugadores como? ¿Cómo? ¿La pasión del árbitro le pareció? No quiero opinar de eso De eso me lo guardo para mí Ya dije lo que tenía que decir Jiménez, ¿sabes el partido más friccionado? Se corta un poquito más el juego Todo eso Aparte hoy no ayudó mucho la cancha El juego que tenemos nosotros Que es jugar por abajo ¿Qué tienen que hacer para adelante? Sí, creo que el partido de hoy Que es el que nos interesaba a nosotros Con Almagro Creo que por ahí Estaba para los dos equipos La victoria, ¿no? Y bueno, se le dio a Almagro por 1 a 0 Y bueno, faltan 90 minutos ¿Hay diferencias entre los dos equipos? ¿Uno de primera y uno de Nacional B? Si hay diferencia en la cancha Hay que demostrarlo ¿Cómo va a quedar ese partido de vuelta, Ramón? Bueno, nosotros vamos a salir a buscar el partido Creo que Almagro va a poner mucha gente para defenderse Y bueno, vamos a tratar de buscar los caminos necesarios Para llegar al gol ¿Pueden haber influido las dificultades internas Que han tenido ustedes con la gente Allá en Córdoba Para que el equipo no esté lo compacto que uno esperaba? No, yo creo que eso está fuera de lo que uno puede hacer Dentro de la cancha Y bueno, eso sabíamos bien nosotros La cuestión es que por ahí el equipo no jugó bien Hoy no fue de otra tarde Pero también ayudaron otros factores Como la cancha Que no se podía tocar bien la pelota ¿Elizondo bien o mal para vos? No, de fútbol no me opino No, de fútbol no me opino